Una, dos y tres. Gracias por ver el video. Gracias. 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 type clientele Corre Desar можно de стол Hopkins del mundo de four nos dice creemos que en cudos vamos a tener una pérdida de cinco millones de dólares, proyectaron una de dos en su última llamada de resultados y dicen el Q2, creemos que va a ser terrible, la gente no está utilizando sus vehículos. Del mundo de las farmacéuticas, Merck, a pesar de ser farmacéutica, a pesar de estar en estos negocios que están ahora impactando el mundo, no le gustó a los inversionistas. Y la gran pregunta es ¿por qué? Sí. Bueno, resulta que Merck, mucho de su negocio tiene que ver con que los doctores receten sus medicamentos y mucho de su negocio viene por las consultas que las personas van a hacer. Entonces, te puedes imaginar esta crisis impactando inclusive al sector financiero. Por otro lado, en el mundo de las aerolíneas, la única que había dado resultados, imagínate, por 11 años consecutivos, rompe la racha y nos dice si tuvimos nuestra primera pérdida operativa en 11 años. Pero lo curioso, mis amigos y amigas, es que en parte fue por lo que les había pasado con Boeing, con el Boeing 737 Max, que ustedes saben tuvo grandes problemas y muchos de sus aviones allí están parqueados sin poderse utilizar aún si existieran los cielos abiertos. Por otro lado, si tú estás en casa y si tienes hijos pequeños como yo, habrás visto que una película como esta, Trolls World Tour, fue la primera que se hace no en cines, sino en plataformas de streaming y logró un récord que no se había dado nunca. Nos damos cuenta que la secuela de esta película hizo más dinero que la anterior, que fue la primera, en cinco meses. Hizo 100 millones de dólares en su apertura digital. El ejecutivo de NBC Universal dice nos fue súper bien, pero fíjense lo que dijo. Dijo e hicimos más dinero que nunca quitándonos a los intermediarios, porque en plataformas de streaming le quedaba casi 80 millones de dólares, pero si lo hacían en cines les quedaba 50 millones de dólares. 80% versus 50%. Y cuando hace ese comentario, tiene una represalia. Sus distribuidores les dicen muy bien, gracias por ese comentario. Ya no vamos a proyectar ninguna de tus películas en ninguno de nuestros de nuestras cadenas de AMC, que es de las más grandes en Estados Unidos. Y por otro lado, vemos una ley que impacta muchísimo a las empresas, particularmente de telecomunicaciones. Dos senadores en Estados Unidos, Warren y Ocasio Cortés, dicen vamos a pasar una ley para que las empresas no puedan hacer fusiones y adquisiciones en este momento, porque ellos están previendo que muchas organizaciones se van a agrupar. Algunas van a poder hacer hostile takeover sobre otra y están diciendo creemos que pueden haber inclusive hasta monopolios nuevos. Así que están tratando de empujar por una ley. Así que si ese es el mundo, me lleva a mi primera reflexión para compartirte. Ante cualquier situación, no importa la que sea, existirán elementos positivos como negativos. Como vimos, hay unos que están amaneciendo, celebrando el día de hoy una nueva riqueza, resultados de la bolsa. Otros que están amaneciendo el día de hoy con nuevas preocupaciones. Así que, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues déjame contarte que hoy vamos a hablar de diferentes herramientas. Vamos a hablar qué hacen las personas que han triunfado en medio de grandes crisis. Vamos a ver casos que vienen a nosotros desde Ghana. A lo mejor reconoces esa cara que te muestro. Casos que vienen desde China, pero ahora en Estados Unidos. Casos ingleses, casos de los Navy Seals, que hacen los Navy Seals. Y casos de mis dos hijos, Juan Ignacio y Natalia, que siempre me enseñan muchísimo sobre cómo vivir en cualquier momento. Así que, vámonos desde ya con nuestro primer caso. Y este caso, yo le llamo instantes, determinantes. Y es el caso de Benjamín Aydú. Y no sé si conoces a este personaje, pero este personaje es Ganes. Y acá te lo muestro. Y este personaje, aquí te lo muestro con su atuendo, quería ser doctor. Y quería ayudar a sus seres queridos. Y dice, pero la vida me llevó por varios lugares y terminé en el servicio funerario. Y para pagar sus estudios, empieza con unos amigos, una pequeña empresa en Ghana para llevar ataúdes. Y se dio cuenta que este negocio había mucha competencia, que era un commodity, que muchas personas también hacían lo mismo y empezó a innovar. Dijo, lo vamos a hacer diferente. Y aquí ve su innovación. Empezó a ponerse un traje. No, no es el general de Panamá. No va a cantarnos una canción, sino que es el mismo Benjamín con un atuendo. Y su gran idea fue qué tal si los funerales lo llevamos a una celebración. Y más bien le colocamos diversos colores. Y la primera innovación se volvió un atuendo diferente. Pero de ahí empezaron a agregarle elementos de danza. Y estos atuendos con la danza fueron tan revolucionarios que lograron cobrar hasta 3,500 dólares por un pequeño show. Así que si tú quieres tener a estos personajes, por cierto, ya no te van a costar 3,500 dólares. Ya te voy a contar por qué. Pero te costaría 3,500 dólares tenerlos en un funeral. Aquí lo puedes ver a Benjamín con una valla publicitaria. Esta foto es real. Ese es el teléfono que él tiene para promover sus servicios funerarios. Ahora, quiero que veas la foto que recorrió el mundo, porque ahora vas a reconocer esta foto. Y él nos dice, sé que el mundo está viviendo algo muy horrible, pero también tengo mucho orgullo que mis videos estén ayudando a la gente a divertirse un poco. Y nos dice, no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar con lo nuestro y no sé qué va a pasar con nuestro negocio. No sé si el coronavirus nos va a ayudar o no. El punto es que a él le apasiona lo que hace. Le apasiona servir a las personas en medio de un funeral. Ahora, ¿qué le cambió la vida a Benjamín? El primer evento fue que la BBC sale un reportaje de estos famosos bailarines de funerales y sus videos en YouTube llegaron a un récord de seis millones de búsqueda. Pero quiero que veas qué pasó este año y como consecuencia de la crisis. En TikTok se subió un TikTok el 26 de febrero del 2020. Y este meme que salía la cancioncita, que seguro la tienes ahí. Y ese meme se volvió lo que los llevó a una fama mundial. Pero quiero que veas esta imagen, mis amigos y amigas, cómo ha cambiado el mundo. No fue la BBC, fue TikTok. Y TikTok ayer reporta que ya tiene dos billones de descargas. Eso quiere decir que en el último cuarto, la aplicación de TikTok fue el récord de todas las aplicaciones que se han hecho. Y si tú la has utilizado, yo a veces les digo a mis hijos, ¿para qué me enseñaste esta aplicación? Les puedo enseñar lo que hago en las tardes donde estoy practicando cómo volar. Mi hija me enseña cómo hacerlo. Me pongo a dar brincos por toda la casa. Así que fue TikTok lo que los llevó a la fama mundial. Y hoy vemos que hay merchandising ya de ellos. Cuando mis hijos veían esta foto, me decían, papi, me vas a comprar los nuevos juguetes. Hay legos, inclusive las imágenes y se volvieron viral. Quiero que veas esta publicidad. Esta publicidad está aprobada por ellos y dice, quédate en casa si no quieres bailar con nosotros. Así que ellos se volvieron famosos. Tú puedes ver videos de ellos mismos saliendo en los medios ahora pidiendo que las personas se queden en casa. Y dice, quédate en casa si no quieres bailar con nosotros pronto. Así que mi segunda reflexión, todo puede cambiar en un instante menos tu propósito. Y aquí te voy a hacer la invitación. ¿Cuál es tu propósito? Y me encanta la generosa introducción que me hacía Margarita, a quien aprecio y admiro muchísimo. Y ese es el currículo, el mejor que he escrito en mi vida, el que pasamos en ese video. Los currículos te muestran las cosas que has hecho bien, pero no te muestran aquellas cosas que no te han funcionado. Yo recuerdo mi primer libro fue un fracaso comercial tan grande que siempre digo que creo que ni mis papás lo compraron. Fue un fracaso terrible. Incluso esta es una crisis que impacta sectores como el mío. El 90% de mi negocio venía de viajes, de eventos, y de un día a otro todo se cancela. Todo se cancela. No es un impacto menor. Y por supuesto, nosotros hacíamos temas digitales, pero en un 30% de nuestro negocio, no en un 100% como tuvo que transformarse. Entonces, todo puede cambiar en un instante, pero nunca que cambie tu propósito. Porque yo tengo muy bien definido que mi propósito sigue siendo el mismo. Ahora utilizo otras herramientas para cumplirlo y tuve que acelerar ese proceso. Ahora te quiero hacer una pregunta sincera. Cuando tú escuchas estas palabras y tú pensaste, voy a escuchar un webinar de pensamiento positivo, fortaleza emocional, resiliencia, optimismo, me puedo imaginar tu cara. Muchas veces cuando hablamos de estos temas decimos, ay, estos temas son soft. Estos temas no tienen nada que ver conmigo. Pero déjame mostrarte que las personas más exitosas del mundo, y te digo, yo soy coach de muchas personas alrededor del mundo, de líderes que aparecen en las portadas de las revistas, tienen características muy particulares. Y una de ellas es la resiliencia o el optimismo. Entonces, quiero mostrarte un caso que te prueba justamente esta competencia y su importancia. Y te voy a hablar de Winston Churchill. Y Winston Churchill era un optimista obstinado. Pero déjame ponerte en contexto. Estaban en un momento de guerra, la Segunda Guerra Mundial, en donde Hitler no iba a parar y hacer lo que fuera por triunfar. Si te preocupa esta crisis, imagínate irte a dormir no sabiendo si iban a bombardear tu casa, si ibas a amanecer al día siguiente con toda tu casa y todo alrededor destruido. Incluso la gente en Inglaterra, en Gran Bretaña, estaban preocupados al punto que ya no querían hacer nada. Habían perdido la esperanza. Habían perdido todo optimismo y toda esperanza que pudiera cambiar la situación. Y ahí es donde entra alguien como Winston Churchill. Y Winston Churchill, como todo ser humano, tuvo temas positivos y temas negativos. Pero lo que quiero reforzar es lo que tuvo positivo y sin duda fue fundamental para parar una guerra y una guerra mundial. Y Winston Churchill decía cosas como, uno nunca debe darle espaldas a un peligro amenazante y tratar de escapar de él. Si haces eso, duplicarás el miedo. Pero si lo enfrentas de inmediato y sin titubear, reducirás el miedo a la mitad. Nunca huyas de nada. Nunca. Y Winston Churchill decía cosas como, la actitud es una pequeña cosa que hace una gran diferencia. Winston Churchill, siendo alguien que paró una guerra mundial, no veía el tema del optimismo como algo soft, sino como la variable fundamental que te llevaba al éxito. Y nos decía, el pesimista ve la dificultad en cada oportunidad y el optimista ve la oportunidad en cada dificultad. Y en efecto, yo sé que tú conoces personas que son optimistas y otras que son pesimistas. Yo siempre suelo contar que en mi casa tenemos en la familia una persona que es mi abuela, que acaba de cumplir 86 años. Es la persona más optimista que te puedas imaginar. Ella siempre me está llamando. Ahora descubrió cómo usar WhatsApp. Entonces ya hasta nos compartimos TikTok. Ha sido emocionantísimo. Y mi abuela me dice, me dice, me dice Tata, me dice ella, que así me dice, me dice mi hermano también. Tata, te va a ir súper bien. Vas a ver, me mando una palabra de optimismo. Vas a ver que vamos a salir de esta y me vas a llevar a la playa. Y ella está soñando y tiene 86 años. Pero también tengo una familiar que en paz descanse, que era la persona más negativa del mundo. Le prometo que ella le encontraba un problema a cada solución. Y decía cosas, por ejemplo, el otro día fuimos a una playa. El día estaba precioso, soleado. Y yo le digo, wow, qué lindo el día. Vea el sol. Cáncer de piel nos va a dar, ahí vas a ver. Y ella le decía cosas negativísimas. Recuerdo cuando nace mi hijo Juan Ignacio, que te puedes imaginar el nacimiento de un bebé. ¿Qué puede tener de malo? Y cuando lo mira, yo le digo, wow, qué bendición, el milagro de la vida. Y ella me dice, sí, cierto. Lástima que el nacer es solo el inicio del morir. Te puedes imaginar esa forma de ver la vida. Así que hay personas que son optimistas, otras más pesimistas. Pero Winston Churchill era alguien tan optimista que decía cosas como el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Y llama la atención, entusiasmo es una palabra muy fuerte. Significa enteus y asmos, que significa Dios en mí. Imagínate, el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Winston Churchill, alguien que inyectaba entusiasmo a las personas, inyectó una moral positiva, fue fundamental para terminar una guerra, pero porque le inspiró propósito a las personas de toda una nación. Así que aquí estás viendo que el optimismo es un rasgo de grandes líderes. Y nos damos cuenta que los grandes líderes, si bien son realistas, también sueñan con un futuro y tienen un más allá con el que sueñan y quieren involucrarse. Así que mi tercera reflexión, el optimismo no es un tema soft, es la variable que predice el éxito y el alto desempeño. Pero como me gusta hablarte de ciencia y de herramientas, ¿qué nos enseña la ciencia al respecto de estos momentos? ¿Qué podemos aprender de la ciencia? Y la ciencia lo que nos dice es, nuestro cerebro tiene una especie de simulador y este es un simulador que nos ayuda a enfrentar la realidad. Y déjame hablarte de ese simulador. Si nosotros vemos los cráneos humanos en el tiempo, nos damos cuenta que la parte frontal del cerebro, es decir, nuestro lóbulo frontal, es lo que ha tenido más crecimiento. Y tú pudieras hacerte la pregunta, ¿qué exactamente hace ese lóbulo frontal? Pues bueno, déjame contarte que ese lóbulo frontal es nuestro simulador. Es como si yo les dijera, mis amigos y amigas de Tigo, les quiero presentar una idea de negocios. Voy a poner un negocio de helados hechos a base de camarón con cebolla y lo voy a repartir a domicilio. ¿Qué les parece? Tú no necesitas ser un experto en negocio, correr un focus group, hacer big data o deep data, lo que fuera, para decirme, Julio, eso creo que no te va a funcionar. Eso es lo que hace nuestro cerebro. Simula algo y te dice, no, no te vayas por ahí. Ahora, ¿qué pasa con ese simulador? Ese simulador muchas veces se equivoca, porque ese simulador parte de la premisa de lo que has vivido, no de lo que vas a vivir. Así que si hay cosas que no has vivido, tu cerebro te puede engañar diciéndote eso no te va a gustar, cuando en realidad el simulador para eso está. Y los estudios nos dicen que ese lóbulo frontal es el predictor de la felicidad. Y los expertos en el tema nos dicen que hay dos tipos de felicidad. La primera es la felicidad natural. ¿Y qué es la felicidad natural? Es cuando tú te propusiste algo y lo logras. Yo sé que hoy estamos en día de cierre. La natural sería, logré mi cuota comercial. ¡Yes! Lo logré. Pero ¿qué pasa si no lo logra? ¿Será que puedes ser feliz? La ciencia nos dice, sí, podemos tener una felicidad sintética, que es la que produce este lóbulo frontal. Entonces veamos algunos casos de la ciencia para explicar este fenómeno. Primero déjame presentarte a Jim Wright. Jim Wright era un político, escritor, empresario. Pero cuando publica su último libro, plagia gran parte del libro. Y fue descubierto. Y no solo fue descubierto, fue expuesto públicamente y lo pierde todo. Lo pierde todo, todo, todo por un error. Y Jim Wright le preguntan los reporteros, mira, ¿qué se siente haberlo perdido todo? Y dice, estoy mejor que nunca. Entonces te puedes imaginar, tú pudieras pensar, él está resignado, eso no es cierto. Pero él dice, estoy mejor que nunca. Ahora miremos la siguiente. El señor Maurice Beckham, esta es la foto donde él está siendo liberado de prisión. Y tú pudieras pensar, ¿y qué hizo? Bueno, está siendo liberado de prisión porque no cometió el crimen. Y la ciencia avanzó y estuvo más de cuatro décadas, lo vuelvo a decir, más de cuatro décadas en prisión por un crimen que no cometió. Este es el día que está saliendo. Me imagino la conversación. Disculpen, nos equivocamos. Usted no hizo el crimen. Perdónenos, pero va a salir de prisión. Y cuando le preguntaron, ¿cómo se sintió estar más de cuarenta años en prisión? Y dijo, fue una experiencia gloriosa. Gloriosa, gloriosa. Imagínate esto. Y nuevamente, aquí voy a tratar de contestar una pregunta que me pareció brillante, que decía, existe el optimismo tóxico. Y en efecto, los que son ilusos o irrealistas, ese es el otro extremo. El optimismo que yo te estoy hablando es uno que parte de la realidad. Parte de la realidad, pero veo un futuro. Hay personas que no ven la realidad y están soñando. Ese es un optimismo que no es realista y no ayuda a nadie. Imagínate que nuestro CEO global dijera, no, vamos a tener optimismo y Tigo tiene un gran propósito. Nunca veré las noticias. Ese sería un optimismo tóxico. Porque el optimista parte de la realidad, pero sueña con el futuro. Entonces, gracias por esa pregunta que me parece genial para mover nuestra conversación. Y Maurice Beckham dice, fue una experiencia gloriosa. Pero recuerda, no estaba saliendo de un retiro. Estaba saliendo de prisión. Y nos dice, fue una experiencia gloriosa. Gloriosa. ¿Qué te parece el señor Harry Langerman? Harry Langerman observa este logo en un periódico y se va a hablar con los hermanos McDonald's que le dicen, ¿sabe qué? Se lo vendemos en un millón de dólares todo. Todos se lo vendemos. Él va con su hermano que tenía el dinero, era un banquero de inversión y un millón de dólares lo tenía, pero le dijo, ¿sabes qué? Ese negocio no va para ningún lado. No inviertas en él porque es una estupidez. Y le habla de esa forma tan fuerte. Después, la historia con Ray Kroc nos enseñó el valor real que tenía McDonald's. Y le preguntan los reporteros, señor Harry Langerman, ¿qué le parece lo que pasó? Y él contesta, fue para lo mejor. Y un último caso. El señor Pete Best. Yo sé que tenemos artistas dentro de nosotros, dentro de las operaciones de tiros, sé que hay apasionados y apasionadas por la música, así que reconocerán que esta es una foto de los Beatles. Pero el baterista original es Pete Best. Y Pete Best, que era el baterista original, no permaneció con los Beatles. Los sacaron del grupo. Y luego se volvieron un fenómeno mundial los Beatles que hoy conocemos. Y le preguntan a Pete Best, señor Pete Best, ¿qué piensas que te sacaron los Beatles? Y ahora que son tan famosos, ¿qué piensas de eso? Y él dice, estoy más feliz de lo que habría estado con los Beatles. Entonces, tú pudieras pensar, ajá, o si estás en Miami, yeah, right. Eso no puede ser cierto. Son personas que se están resignando. Pero quiero darte el secreto de la resiliencia y la felicidad revelado. Y es una receta poderosísima. Mira, primer ingrediente. Acumula poder, prestigio, fama y dinero. Y luego, piérdelo todo. Con eso vas a ser feliz. Dos. Pasa el mayor tiempo que puedas en prisión. Eso te va a hacer feliz. Vas a vivir experiencias gloriosas. Tres. Haz que otros sean real, pero realmente ricos. Eso te va a hacer feliz. Y finalmente, y no menos importante, nunca te integres a los Beatles. Así que estos casos que te muestro, tú pudieras pensar, es gente que se está resignando y es gente que está diciendo después que era feliz, pero en realidad habrían querido lo siguiente. Y pudieras tener razón. Así que los científicos hacen un estudio para probar si esta felicidad sintética era real. Y resulta que se van a un hospital de personas que tenían amnesia de corto plazo. ¿Qué significa la amnesia de corto plazo? Que tú pudieras escuchar este webinar toda la vida y siempre encontrarlo interesante porque no te recordarías de nada si lo escuchas una hora después. Pues las personas de amnesia de corto plazo no recuerdan lo que ocurrió en los anteriores 30 minutos, una hora. Así que los científicos se van a este hospital y hacen un experimento. Se van con el grupo y les muestran dos cuadros. Un cuadro era hermoso, precioso y el otro era espantoso. ¿Cuál crees que escogieron la mayoría de personas? Seguramente no te sorprendería darte cuenta que el 100% de las personas escogieron el cuadro precioso. Los investigadores cuando se dieron cuenta de eso les decían muy bien, pero ese no es el que te voy a dar. Te voy a regalar el otro, el espantoso, el horrorífico. Ese es el tuyo. Bueno, se iban los investigadores y regresaban al cabo de una hora. Recuerda que ellos tenían amnesia de corto plazo, no se iban a recordar del episodio y les vuelven a hacer la misma pregunta. Primero les preguntaban, ¿te recuerdas de mí? No, disculpe, no lo conozco. Te queremos ofrecer un cuadro. ¿Cuál quieres? Te voy a proponer dos. Les volvían a mostrar los mismos. El hermoso y el espantoso. ¿Cuál crees que las personas escogían ahora? Para sorpresa de los científicos, el 100% de las personas ahora escogían el espantoso. Ya su cerebro se había encargado de decirles, este es el que te va a tocar. Bueno, sé feliz con esto. Y genuinamente eran felices. Se quedaban con su cuadro espantoso, con una cara de felicidad. ¡Yes! Me tocó lo que quería. Así que en efecto nuestro cerebro, lo demuestran los científicos, está diseñado para que nos adaptemos a cualquier situación. Pero, ¿cuáles son las lecciones que nos enseñan las personas más resilientes? Bueno, déjame mostrarte un 1, 2, 3. Lo primero, las personas, y acá es donde abordo la pregunta que nos hacían de ese positivismo tóxico. Las personas aceptan la realidad. Y es lo que se llama la paradoja de Stockdale. Y la paradoja de Stockdale la tipificó Jim Collins, el pensador de management de Stanford University, que decía, me encontré con personas en la milicia que a pesar que tenían que amputarle a lo mejor una pierna o un brazo, veían con positivismo el futuro. Estaban realistas que iban a tener un impacto, pero se preparaban para el futuro. Y basado en una persona entrevistada que experimentaba esto de apellido Stockdale, sale esta paradoja. Así que las personas que tienen éxito no es que sean ilusas. Son optimistas, pero muy realistas. Pueden soñar a futuro, pero ver la realidad. Dos, tienen una creencia profunda que la vida vale la pena. Tienen un sentido de propósito, viven por un propósito. Y dicen, mi vida vale la pena y lo que yo voy a hacer cuenta y cada día que viva va a contar. Yo le pregunto a mi abuela, por ejemplo, que tiene 86 años y tenía un propósito maravilloso. Y es algo que hemos conversado con Margarita, alguien de la familia de Margarita, que hemos conversado. Y decíamos, las personas que tienen una creencia profunda de propósito, su vida cuenta cada segundo. Y es impresionante esa creencia de propósito lo que hace en tu vida. Y tres, una habilidad de improvisar. Y dicen, muy bien, no salió esto, ahora busquemos esto, hagamos esto y se adaptan. Pero la adaptabilidad viene por una habilidad de improvisar, una mentalidad de crecimiento. Así que mi cuarta reflexión. La felicidad sintética es tan real como la natural, como la natural. Pero depende de tres variables. Aceptar la realidad con optimismo. Creer que la vida vale la pena. Y una habilidad para improvisar. Y una pregunta que hacían, ¿cómo encuentro el propósito de mi vida? Nos hacía una pregunta a alguno de nuestros participantes. Y quiero contarte que el propósito para mí tiene algunos ingredientes. El propósito de la vida tiene que ver con eso que te apasiona. Y curiosamente, pasión significa sufrimiento. Y cuando lo decía en un taller, alguien me dijo, me apasiona mi esposa. Me hace sufrir. Pero la pasión es justamente eso que si tú no haces, tú sufres. ¿Qué te apasiona a ti? Esa es una de las claves. Segundo elemento del propósito. ¿Cuáles son tus talentos? ¿Para qué eres bueno? ¿Para qué eres buena? Y ese propósito tiene que ver con el uso de tus talentos. Y eso es poderoso. ¿Qué podemos hacer para combinar propósito? Perdón, pasión con talentos. Y eso empieza a hablarte de tu propósito. A mí me apasiona lo que hago desde hace mucho tiempo. Y recuerdo cuando decían, ¿quién quiere dar un discurso? Yo. Me encantaba. Y me decían, ¿quién quiere escribir un ensayo? Yo. Y me encantaba escribir cuentos y hacer ese tipo de cosas. Eso es una pista de tu propósito. Entonces, ¿qué puedo hacer de forma práctica? Bueno, déjame darte algunas herramientas. Te daré más de cinco. Empecemos con qué nos dicen los Navy Seals. Y los Navy Seals están bajo estrés permanente. Y es un estrés que puede atentar contra sus vidas mismas. Y ellos lo que nos dicen es, ante presión extrema, mueve la línea de la meta. Todos los seres humanos tenemos que sentir que estamos avanzando. En momentos de crisis, el avance es más difícil. Si antes tenías que hacer una llamada para que tus clientes corporativos te compraran una fibra óptica, ahora te va a costar diez llamadas. Y eso frustra, sentir que no estamos avanzando. Si tú hoy le preguntas a clientes, mire, me pudiera contar cuántos colaboradores son ustedes. Ahora te va a costar más porque todos estamos estresados. Y no te van a contestar fácil lo que antes te contestaban muy simple. Porque todos estamos estresados. Así que ante una presión extrema, mueve tu línea de meta. Define cómo vas a avanzar hoy. Aunque así sea, bueno, hoy voy a hacer dos propuestas más. Hoy voy a hacer, voy a ordenar mi casa. Hoy voy a ayudar a mis hijos en este proceso. Mueve la línea de la meta. Todos los avances que tengas contarán para sentirte mejor. Y eso lo dicen los Navy SEALs. Dos, cuando te sientas sin poder, acciona más. Los Navy SEALs lo que nos dicen es, la presión paraliza. Y la forma de quitarte la parálisis es actuar. Y eso lo han demostrado psicólogos cuando las personas están deprimidas. Cuando una forma de sacar a la persona de la depresión es preguntarle, si no estuvieras deprimido, ¿qué harías? Ah, bueno, pues saldría por un helado. Ok, vamos a ir por un helado. La acción te saca de un momento de parálisis. Cuando te sientas sin poder, trabaja más, actúa más, te vas a sentir mejor. Y aunque así sea, me voy a servir un café. Pero toma acción. Y tres, cuando te sientas solo, ayuda a otros. Y esto es poderosísimo, mis amigos y amigas. Cuando tú ayudas a otras personas, tú empiezas a sentirte mejor. Otra pregunta que nos hacían, si la habilidad para improvisar que hablábamos antes se desarrolla o es algo con lo que nacemos. Sin duda, las dos cosas. Hay personas que nacen con una mayor habilidad de improvisación, pero es una habilidad que se aprende. Hay personas que tienen más dificultad con los cambios y ese es un tema también biológico. Pero no quiere decir que no podamos adaptarnos. El cerebro se puede adaptar a cualquier cosa, cualquier cosa. Algunas personas les toma un poco más de tiempo, pero es algo que podemos desarrollar. Y hay expertos que nos dicen cosas tan simples como prueba algo nuevo todos los días para que puedas aprender a improvisar. De hecho, los cómicos los entrenan de esa forma. Les dan muchos, muchos props y situaciones para que digan qué harían en esa situación. Pero lo están aprendiendo en esos famosos temas de impro. La siguiente pregunta que nos hacen, ¿cómo transmitir positivismo a nuestros hijos? Pues me sirve perfecto para mi siguiente diapositiva. Y estos son mis hijos. Y aquí está Juan Ignacio y Natalia, una foto de estos días que ellos estaban muy felices destrozando una silla. Lo puedes ver ahí que su motivo de felicidad era demostrarme cómo estaban destruyendo el patrimonio de su padre. Y me daba risa ver que gozaban con las cosas simples. Así que, si bien esta es una invitación para la reflexión, estamos viviendo un tiempo tal cual fue el 11 de septiembre. En donde las emociones son tan fuertes que lo que hagamos en esta época lo recordaremos para siempre. ¿Qué ejemplo le queremos dar a nuestros hijos? Y quiero decirte una cosa. Yo no escojo darles un ejemplo de perfección. Les quiero dar un ejemplo genuino del padre que soy. Hay momentos en donde, francamente, he estado estresado. Mis hijos me han visto preocupado, me han visto estresado. No quiero decirte que todo el tiempo, ah, sí, estoy feliz, sí, sí. No, hay momentos en donde estoy preocupado. Y se los cuento. Pero, hijos, necesitamos que pensemos qué podemos hacer. ¿Qué se les ocurre a ustedes que pudiéramos hacer para que las cosas cambien? Y tenemos conversaciones como tendrías con tu equipo de trabajo. Pero, cuando veo que no estoy en mi mejor versión, trato de no permanecer en ella. Y esa es la clave. Todos tenemos derecho a desviarnos, pero no a permanecer allí, en un momento que pueda ser destructivo para la vida de nuestros hijos. Así que, déjame darte algunas cosas que me han funcionado para lograr este impacto. El primero es uno que, sin duda, cambió mi forma de ver el mundo. Todos hablamos de que hay que tener balance vida-trabajo. Y esto implica que es un peso y un contrapeso. Balance vida-trabajo. Y yo no sé si te has dado cuenta, pero muchas veces cuando hacemos ese peso y contrapeso, cuando estoy con mi familia, quisiera estar en el trabajo. Y cuando estoy en el trabajo, quisiera estar con mi familia. Y así con cualquier cosa. Quisiera estar con mi pareja, pero estoy en el trabajo. Y estoy en el trabajo, pero quisiera estar con mi pareja. Y esto es un juego que nunca ganamos. Por eso, la mejor herramienta es, mueve el centro, el foco. La forma de equilibrar esta balanza también es moviendo el centro. Y esto es algo que ha cambiado mi forma de ver la vida. Cuando estoy en el trabajo, estoy ahí, cuerpo y alma. Déjame contarte, mis hijos están acá arriba conmigo haciendo homeschooling. Les avisé desde ayer. Hijos, hoy no los voy a poder despertar como lo hago todos los días. Les voy a poner un recordatorio con Alexa. Ya vieron que usamos tecnología acá también. Y yo estoy tranquilo. No estoy sufriendo por pensar, ay, mis hijos están arriba. Estoy acá con ustedes, cuerpo y alma. Pero eso sí, hay momentos en la tarde en donde me desconecto de todo y estoy cuerpo y alma con ellos. Y nadie me interrumpe. Es cómo muevo el foco, el centro. Porque tratar de equilibrar las dos cosas es imposible. Cuando tu trabajo lo demande, está ahí de cuerpo y alma. Porque en momentos de crisis, yo te entiendo que estás trabajando más. Todos estamos trabajando más. Te garantizo que hoy trabajo más de lo que trabajaba hace dos meses. Te lo prometo. Y estoy ganando menos. Es decir, me está costando todo más. Ustedes también. Ustedes son una industria que imagínense qué haríamos sin ustedes en este momento en casa. Si se nos fuera el internet en nuestras casas, no sabríamos qué hacer para poder trabajar, para poder producir. Yo les daba un mensaje a mis amigos de Tivo Guatemala, genuino. Les decía, gracias a ustedes, puedo seguir trabajando. Y eso es lo que vemos un propósito. Pero cuando estés trabajando, está ahí de cuerpo y alma. Y cuando te toca estar con tu familia, con tus otros stakeholders, está ahí de cuerpo y alma. Segundo principio. El principio del tiempo de descanso. Y mira, esto es un screenshot real de mi agenda. Yo calendarizo mis tiempos de descanso. Así como esto eran vacaciones largas, que las planifico con un año de anticipación, que ahora por el coronavirus creo que las voy a tener que planificar con cinco años de anticipación, pero planifico los tiempos cortos. Trato de descansar. Ese descansar puede ser, me voy a dedicar a ver una serie en Netflix sin ninguna pena. Y me lo voy a agendar. O voy a darme un día libre, sin ninguna pena. Voy a descansar. Si tú no lideras desde el descanso, vas a estar agotado. Y la productividad depende de estar tranquilo. Curiosamente, lo que hacen los atletas de más alto desempeño, descansan más. Yo no sé si tú sabías, pero yo le preguntaba a una persona que sacó un curso de francotirador. Bueno, imagínate un francotirador. De las primeras cosas que les enseña en el curso es cómo descansar y cómo hacer como power naps, cómo dormir por pequeños momentos. Descansar es fundamental. Tercer principio. El principio del pararrayos. Y el pararrayos para mí es, tengo una persona a la que le puedas decir cómo te sientes de verdad, pero que no sean tus stakeholders cercanos. Te quiero ser honesto. Hay momentos en donde he sentido que no voy a poder salir de esta con mis empresas. Dependen de mí muchas personas, pero no se los comparto a ellos. Imagínate que yo llegara con el sufrimiento de decir, miren, no sé qué voy a hacer, creo que voy a tener que despedir a 100 de ustedes. Te puedes imaginar que eso ocurriera o que yo le dijera a mi pareja cuando nos vemos, mira, no sé qué voy a hacer, estoy desesperado. Tengo personas a las que son mis pararrayos, a las que llamo y les puedo decir, mira, quiero que me escuches. Esto puede ser un coach, puede ser un amigo, puede ser un psicólogo, puede ser un diario al que le escribas. Pero por mucho tiempo yo transmitía toda mi tensión a mis seres queridos. Y si bien está bien ser transparente, hay que saber procesar mis emociones temporales. Y eso me lleva a otro principio. Identifica qué te llena y qué te vacía. Estamos viviendo en épocas en donde nos estamos vaciando más, en donde tenemos una pregunta que hacían, ¿cómo mantengo un balance entre el optimismo y el realismo? Bueno, estamos teniendo el realismo cada vez que nos dicen las cifras, cada vez que vemos que más personas cercanas a nosotros están infectadas, eso me vacía. Pero la pregunta que yo te haría es, ¿qué estás haciendo para llenarte? ¿Qué cosas estás haciendo para nutrirte tú? Tú no te imaginas las pequeñas cosas que hacemos ahora en familia. Recuerdo que cuando he tenido momentos que me toca dar muchos webinars o mucho trabajo de la oficina o tener reuniones con mi equipo, estoy cansado. Mis hijos también están haciendo reuniones digitales en el colegio y están cansados. Recuerdo un día hacer algo tan sencillo como todos nos desinfectamos, nos pusimos máscaras, tomamos el carro y fuimos por un helado a un servicio de drive-thru. Todos con máscaras, no nos bajamos del carro, todos teníamos nuestro alcohol, pero fuimos por un helado. Y ese fue nuestro momento de llenar nuestro tanque. Ese llenar nuestro tanque puede ser, voy a ver una película junto con mi familia. Llenar mi tanque puede ser, necesito estar solo. Quiero ir a orar, quiero ir a leer un libro, quiero escuchar la prédica, quiero escuchar una conferencia. Que te llena a ti, pero por favor no manejes con un tanque vacío, porque tal cual no manejarías tu carro con un tanque vacío, tampoco seas un líder que maneje su vida con un tanque vacío. Y finalmente, ¿cuál es tu área espiritual? Sea que creas o no en Dios, la parte espiritual es fundamental. Y eso te lo dice cualquier persona que ha tenido un buen desempeño, una vida plena, una vida feliz. La parte espiritual es fundamental. Porque eso es salirte del yo para conectarte con algo más. Yo soy alguien creyente en Dios y por eso lo coloco de esta forma, un tiempo con Dios. Hasta para decirle, ya no aguanto, estoy desesperado, pero también te doy gracias por las cosas que sí tengo. Tú no te imaginas cuántas personas converso todos los días que me dicen, no tengo trabajo, te puedo mandar un currículo. Te puedo, inclusive cuando han visto que trabajo alguna cosa contigo, recibo muchos currículos. Por favor, diles que me den trabajo. Agradece las cosas que tienes, porque muchas veces dejamos de verlas, porque las vemos como parte del paisaje. No, no todas las personas, no todas las empresas son como Tigo. No todas las empresas hacen algo como estos webinars. No, no todas las empresas lo hacen. Y quiero que lo veas, porque yo como externo te puedo decir es una cultura realmente diferente y no lo digo por quedar bien contigo. Hay organizaciones que les digo lo contrario. Les digo, miren, cada vez que me toca trabajar con ustedes, casi que tengo que ir a hacer un retiro espiritual para agarrar fuerzas, porque la cultura que ustedes tienen es horrible. Soy muy transparente, pero la que ustedes tienen es una cultura muy diferente y hay que valorarlo y apreciarlo. Así que en mi tercer caso, es como tu peor idea podría ser la mejor. Y quiero presentarte a Eric Yuan, que si no lo conoces, ahora su cara probablemente te va a hacer más familiar y particularmente si ves el logo, que es el fundador y CEO de Zoom, que ha hecho casi cuatro billones de dólares en estos anteriores tres meses. Imagínate. Cuatro billones en tres meses, pero la historia de él no empezó así. Empieza admirando a Bill Gates y él mira a Bill Gates y dice yo quiero ser como él. Me voy a ir a vivir a Estados Unidos y voy a emprender en el mundo tecnológico. No sabía inglés, se prepara en temas de tecnología básica, se va para tratar de vivir a Estados Unidos y ocho veces le rechazan su visa. Ocho veces es el servidor y amigo de ustedes. Una vez me la rechazaron para ir a vivir allá y no fui por otra. Ya no más dije una vez, ya no vuelvo a hacer este. Tú no te imaginas el proceso que es para irte a vivir y toda la documentación. Ocho veces lo hizo hasta que en el año 97, con él apenas 27 años, finalmente se va a Estados Unidos y en Estados Unidos. Él no sabía mucho inglés, así que se fue a trabajar en servicio al cliente y dijo en servicio al cliente voy a forzarme a tener que aprender inglés. Se va a trabajar a WebEx y ahí empieza a estar en servicio al cliente. Te puedes imaginar servicio al cliente sin saber inglés, forzándose a aprenderlo. Su buen trabajo, su pasión que se notaba hizo que cuando WebEx fuera comprado por Cisco, él pasara a ser vicepresidente. Y cuando fue vicepresidente, les trató de hacer un pitch de una idea. Les dijo, saben, yo con quien ahora es mi esposa, que era mi novia, yo tenía que viajar en tren durante 10 horas. Yo les quiero proponer una idea, una plataforma que sea simple, que con un link la gente se conecte y pueda hacer videoconferencias. A lo cual le dijeron en Cisco, no, esa idea es tonta, no va a funcionar, que te vaya bien. Él renuncia, funda su empresa Zoom, batalla por mucho tiempo y aquí estamos viendo los resultados. En este tiempo, aquí está teniendo 300 millones de usuarios diarios, 100 millones de clientes más desde marzo. Ayer tenía una negociación con Oracle para ampliar su capacidad en la nube. ¿Por qué no con Microsoft y por qué no con Amazon? Precisamente porque son sus competidores. Y ahora con Oracle está tratando de ampliar su capacidad. Ya pasó a ser de los empresarios más importantes de Forbes. Ya su fortuna es de 7 billones de dólares. Y tú pudieras decir, wow, qué optimismo, esa es la historia de vida de él. Pero para que veas que hay que ser realista, ya Mark Zuckerberg lanza la competencia. Y la competencia la acaba de lanzar. Y con la ventaja competitiva de Zoom. Messenger Rooms for Anyone with a Link. Así que mi última reflexión, nada dura para siempre. Ni lo positivo, ni lo negativo. Pero la razón para hacer las cosas cuenta y cuenta mucho. En el caso de Eric Yuan era para conectar a las personas tal cual él había conectado con su pareja. Y esa reflexión del tren le hizo cambiar el mundo. Pero no ocurrió de la noche a la mañana. Eric Yuan no es un caso instantáneo de éxito. Como tampoco lo es Benjamín Aydú, de los memes que hoy utilizamos. Es toda una vida dedicada a la excelencia. Y que cuando llega la oportunidad de brillar, puedes brillar. Así que en resumen. ¿Qué les quiero enseñar a mis hijos? ¿Y qué les quiero enseñar en un momento de tanta tribulación? Bueno, cuando vi esta foto, que esta foto algo les nublaba porque estaban a través de una malla, me acordé de un evento con el que quiero cerrar esta reflexión. Y este evento me recordó muchísimo de un viaje. Y un viaje en donde vi estas nubes. Y estas nubes eran unas nubes llamadas cumulonimbus que son muy peligrosas inclusive para los vuelos. Recuerdo que el capitán en ese momento dice, estimados pasajeros, les saluda su capitán, vamos a hacer el cruce de Cordillera, que estaba en un vuelo en Sudamérica. Estimamos que va a haber turbulencia severa. No se preocupen, no atenta contra la seguridad del vuelo, pero tendremos bastante movimiento. Así que les pido que se preparen para un momento que puede ser incómodo. Trataré de que sea lo menos incómodo posible. Abróchense su cinturón. Y bueno, tú no te imaginas lo que fueron esos minutos. Fue una turbulencia que de verdad recuerdo haberme quedado callado. La persona a la par pegaba de gritos. Otra persona a la par mío estaba rezando, pero llorando. Yo recuerdo que me quité los zapatos como si quisiera morir cómodo. Y empecé casi en mi mente a escuchar la musiquita. Y empiezo a escribir una carta a mis hijos. Y decía que pasen ya estas nubes. Y veía las nubes y las nubes y las nubes y las nubes. Y me llamó la atención lo que había cuando salimos de las nubes. Y esto era lo que había abajo de las nubes. Si tan solo podemos ver una tierra prometida, más allá de la nube, más allá del desierto, todo va a hacer sentido. Hay personas que me decían, ¿qué hago? Veo, por ejemplo, a alguien como Ceci que nos pregunta, ¿qué pasa en estos momentos? ¿Cómo manejo la frustración incluso de mi hijo? ¿Qué pasa si estoy haciendo homeschooling y no puedo ponerles atención a mis hijos? ¿Qué pasa si no puedo conectarme con mi equipo con este tema del distanciamiento social? Quiero decirles que estamos en medio de una nube, en un momento de turbulencia, pero es temporal. Tenemos que atrevernos a creer que hay una tierra prometida, tal cual abajo de estas nubes había cosas maravillosas. Y este es un recordatorio que yo mismo trato de hacerme. Víctor Frankl, quien escribió un libro poderosísimo llamado El hombre en busca del sentido. Él sobrevivió campos de concentración, pero habían otras personas que murieron estando en los mismos campos de concentración. Y él decía, ¿por qué personas mueren mientras otras como yo seguimos vivos? Pero él tenía algo que no tenían los demás. Era una razón para la cual vivir. Y cuando Víctor Frankl estaba en esos momentos de tortura, él pensaba en dos cosas. Una, pensaba en su esposa, sin saber que su esposa ya había fallecido en un campo de concentración. Pero la otra, cuando salga de acá, le voy a enseñar a personas en todo el mundo lo que he aprendido y daré clases. Y ese propósito era lo que hacía una enorme diferencia. Entonces, quiero dejarles con esta última reflexión que me parece que es poderosísima antes de darle la palabra a Margarita. Estamos en medio de un desierto, de un desierto que no sabemos si va a durar poco tiempo, si va a durar mucho o si va a ser permanente. Muchos de los cambios en el mundo. Lo importante es que no importa dónde estemos, podamos florecer en medio del desierto. Eso sí es una decisión. Estamos en una organización maravillosa, emblemática a nivel mundial y latinoamericano. ¿Qué frutos vas a dar en medio de este desierto? Porque sin duda, cuando mis hijos me pregunten cómo viviste ese tiempo, yo quisiera decirles, a pesar que fue duro, la tierra fue árida, su papá siempre trató de dar flores en medio del desierto. Que Dios les bendiga y muchísimas gracias a todos por esta invitación. Me siento muy honrado de ser parte de esta familia de amigos. Margarita. Muchísimas gracias, Julio, por tanto, nos va a servir increíblemente conectarnos con nuestro propósito y poder sacar la mejor versión de nosotros mismos en estos momentos de crisis. Gracias a todos los que se conectaron a este webinar y en especial gracias a las personas que están trabajando, que no pueden estar en sus casas y que enfrentan día a día estos retos de cumplir con nuestro propósito de mejorar vidas a los guatemaltecos. Les cuento que este webinar se grabó y pronto se les hará saber cómo podrán accesarlos. Al mismo tiempo, los invito para participar en los próximos webinars. El mayo, en jueves 7 de mayo, se estará transmitiendo el tema comunicación reflexiva. Y el jueves 14 de mayo, la agilidad de aprendizaje y definición de metas y adaptabilidad. Y para cerrar, quiero dejarlos con un video que fue grabado en Guatemala con los artistas de Tigo que trabajan acá. Muchas gracias. ¡Vamos! 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 Tampoco frontera, sí, contigo ya no importa la distancia, estamos conectados, contigo a todos lados voy, contigo aprendí que tu mensaje cabe más que las palabras, contigo en cada viaje voy. Las cosas van mejor cuando es contigo, todo tiene sentido, cuando yo contigo estoy, nadie lo puede negar, contigo, lo que aprendí contigo, celebrando cada uno, celebrando que estás contigo, contigo, lo que aprendí contigo. A vivir con la pasión, siempre conectado voy contigo, contigo aprendí a decir te quiero, con mi corazoncito me dices yo te quiero a ti, contigo yo me siento afalizado, vivo emocionado, vivo aquí a mi lado y nadie lo puede negar. Contigo, lo que aprendí contigo, celebrando cada uno, celebrando que estás contigo. Contigo, lo que aprendí contigo, a vivir con la pasión, siempre conectado voy contigo. Contigo, lo que aprendí contigo, contigo todo es diferente, por eso me quedo contigo. Contigo, lo que aprendí contigo, a vivir con la pasión, siempre conectado voy contigo. Contigo, lo que aprendí contigo. Gracias.